Bueno, pues bienvenidos todos los pequeños, esperamos que disfruten de su estancia en el puerto de Veracruz y por supuesto, por supuesto que la experiencia sea recordada por siempre. Bien, continuamos, un antropólogo musical de origen marroquí asegura que el son jarocho tiene una fusión con la música de Marruecos. No se descarta que este sea su origen. La UD es el nombre de este instrumento de cuerdas con lo que se hace la música tradicional de Marruecos, país ubicado al norte de África, frente a las costas del océano Atlántico. De este lado del Atlántico, en Veracruz, este instrumento musical pudiera ser el padre de la jarana. De acuerdo con Saber Jalep, antropólogo musical de origen marroquín, entre el son jarocho y la música tradicional de Marruecos hay mucha similitud. El norte de África podría ser el verdadero origen del son jarocho. Primero encontramos que el zapateado es algo muy similar. Se zapatea también igual en Marruecos como aquí en Veracruz. La segunda cosa sobre qué se zapatea es un ritmo que se llama café con pan, café con pan, café. No puedo localizarlo exacto de donde viene de África, pero puedo decir que está conectado con el norte de África, o este norte de África, con aquí, por la condición geográfica de una parte, y también de la parte histórica que fueron también conectados por el lado español. El sonido de la jarana tiene una raíz afroárabe, es decir, que es más probable, de acuerdo con el antropólogo musical, que este sea su origen y no el español. O sea, eso que pensamos de historia, como decimos, la historia está escrita, pero la prueba antropológica dice lo contrario. Esta versión contradice a lo que se considera del origen español del son jarocho. La gente de África estuvo mucho tiempo en España, entonces hay muchas coincidencias en la parte donde, en África, en Marruecos. Sea cual sea el origen del son jarocho, es un ritmo único que da identidad a Veracruz. Alejano Ramírez Hernández Camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Telemisa.